lo que viene ahí es el puente de... que va a Sondo el puente de... ¿cómo que se llama? Namandequio el otro es Nando Dequio y Gusandequio allá se ve el otro lado de Puzán el faro Calgandunde, el faro rojo esto está a dos o tres cuadras de mi casa acá vengo cuando tengo ganas de caminar hasta ahora no hay nadie poca gente no estoy caminando lento porque estoy haciendo el video aquello que se ve allá son refrigeradoras de pescados canton menchán ahí refrigeran los pescados que vienen de... de los barcos y de otros países allá se ve la montaña la paga por las nubes allá está el faro rojo y después está el faro blanco del otro lado como ven las casas van hacia arriba cuanto más arriba más baratas cuanto más abajo más caras porque eso te pasa más ómnibus y los metros y para ir arriba hay que hacer un esfuerzo me gusta vivir en Corea especialmente en Puzán por el mar ahora cuando llegue el faro vamos a un poco vamos a un poco vamos a un poco vamos a un poco vamos a un poco